Me está arrancando un vídeo. ¿Han dado bajo delante de mí? ¿Han dado el primer plano? ¿O también? Este hombre que lleva una buena... Ah, no, sí, se trata de... No me has entendido, loco. Está... Es una panorámica. Es una palabra que se trata. 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 Es una panorámica. Es una palabra que se trata. 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 Música Música Bienvenidos a este informático Teatro Rille que en breves momentos se verá envuelto en sonidos y emociones festejas. Para comenzar este acto pedimos la presencia en el escenario del Secretario General de Comisión de Festejos, don Alfonso Morenilla López. Señor Hermano Mayor, señor Confernal de Festejos, señor Capitán de la Guardia Civil, Corporación Municipal Junta de Cofradía, señor Presidente de los Bando Morro Cristiano y Caballo del Vino, sultanes, sultanes infantiles, reyes cristianos, infantes, amazonas, señor Presidente del Paso Blanco de Lorca, amigos ceteros de SACS y ONTENIENTE, señoras y señores, buenas noches. En nombre de la Comisión de Festejos de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima Iberacruz, les doy las gracias y la bienvenida por acompañarnos en este acto especial y entrañable que estará lleno de música, reconocimiento y sensación efectiva. El sonido musical en la fiesta es la mecha que nos enciende la sangre, activa nuestros sentidos y nos empuja a la calle. Por ello, esta noche rendimos un merecido homenaje a esta manifestación y a los hombres y mujeres que tienen el privilegio de vivirla e interpretarla, que tienen esa gota mágica de sensibilidad vital que genera tantas y tantas emociones. Una agrupación musical, un director, un compositor y caravaca de la cruz. Un soplo de tradiciones, un regalo compartido y espero y seguro que merecido. Una agrupación musical que tiene sus raíces en el siglo XIX, naciendo entre música de cofradías y directrices municipales. Por los años 20 del siglo pasado tenía la denominación de Banda de la Santísima Cruz, pasando ya en el año 86 a constituirse en asociación privada en la actualidad agrupación musical caravaca de la cruz. Aunque es evidente que nunca ha dejado de ser nuestra banda, la Banda de Caravaca, con una densa, extraordinaria y laureada trayectoria. El director, don Francisco García Alcaza, un inquieto músico desde los ocho años, estimulado para realizar estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, un ciezano que fue miembro de orquestas modernas y sinfónicas, director de las Bandas de Música de Cieza, Molina de Segura, profesor de trompeta, percusión y solfeo, y actualmente director de la Banda de la Escuela de Música de Cieza y de la Academia y Banda de Música de Caravaca de la Cierra. El compositor, don Ignacio Sánchez Navarro, comienza sus estudios musicales muy joven, su instrumento el Requinto, a los dieciocho músico militar del ejército del ejército de tierra. En el ochenta y seis se hace cargo de la dirección de la ocupación musical de Caravaca. Profesor de música por oposición, enseña armonía y melodía en Lugo y Albacete y actualmente en Lorca. Ha finalizado los estudios superiores de clavinete, contrapunto, composición y dirección de orquesta. Ha compuesto obras para piano, orquesta y banda. Ha dirigido las bandas en Elche, Concentaena, Villena y Olteniente, donde este año además ha sido invitado a dirigir a más de treinta bandas que interpretará en la plaza del Ayuntamiento en el homenaje anual al maestro Ferrero su marcha mora Chimo. Para hoy, María del Carmen, Nacho, José Antonio, Begoña, Juan Manuel, Jerónimo, Matías, Inés, Paco, Antonio, Sergio, Cristina, Leopoldo, Mario, Luis, Lucas, Juan Antonio, Verónica, Pedro, Castillo, Sergio, Ana, Miriam, María Dolores, Antonio Jesús, Encarni, Paloma, Elena, Álvaro, Alfonso, Gabriel, Javi, Elena, Ana, Sergio, Dani, María Pilar, Andrea, Alfonso, José Luis, Carlos y José Alfonso, a don Francisco y a don Ignacio, repito, gracias de verdad a todos vosotros de corazón. Don Emilio Martínez y del concejal de festejos, don José Francisco García. También del director, don Francisco Sánchez-Lapacaza. Por ello le hacemos entrega de un regalo floral a la esposa del compositor, don Ignacio Sánchez, y a la señora del director de la banda, don Francisco García Alcázar. Gracias. 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 José Rosendo Romero Navarro, Gracias. 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 El secretario de actas, don Emilio Martínez, hace la entrega al director, don Francisco García Alcázar. Gracias. 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 Y por último, el señor concejal de festejos, don José Francisco García, se lo entregará el compositor y festejo del año, don Ignacio Sánchez Navarro. Gracias. 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 Una vez concluida la entrega de recuerdos, le pasamos la palabra a don Emilio Martínez. Amigo Ignacio, festejos, señoras y señores, buenas noches. Gracias. Siempre estuve convencido de la importal y vital que tiene la importancia de la música para toda clase de fiestas. Su fuerza estimula la alegría y por ello los carabaqueños siempre hemos tenido claro que su presencia era imprescindible y muy necesaria en nuestras queridas fiestas. Para poder alcanzar la magnitud internacional de la que moros, cristianos y caballos dominos gozan en la actualidad. Hemos tenido la inmensa fortuna de tener a un gran compositor carabaqueño, profesional de la enseñanza musical, que supo entender y comprender la tensión emocional que marchas y pasodobles aportan a nuestros actos festerosos. La riqueza de su obra, avalada por decenas de poblaciones, arreglos de embajadas, capitanías y bandas festeras, no podían ni debían quedar en grabaciones y conciertos de impreso. Por ello, al ser nombrado festero del año, la comisión de festejos entendió que su mejor regalo y homenaje sería la grabación de un CD que resumiera parte de su excepcional obra, cuyo repertorio ha sido elegido por el propio compositor. Pues bien, gracias a la valiosa colaboración de nuestro Ayuntamiento, al trabajo y esfuerzo desinteresado de la Fundación Musical de Caravaca de la Cruz, su director, el diseñador Kiko Lás, y por supuesto la generosa solidaridad y aportaciones del Ayuntamiento, Oster y Dulce Reina, Obras Sociales de la Caixa, Fundación Caracrucio, Automoción Caravaca, Conjecar y Aguas de Cántara, se ha podido lograr que esta joya musical vea la luz para el disfrute del arte, la fiesta y la cultura. El Ayuntamiento y Comisión de festejos entendieron que en los momentos actuales de crisis y dificultades sociales que hoy no vamos a explicar, el importe íntegro de la venta de este CD podría ayudar modestamente a la formidable labor humanitaria actualmente que realiza Caritas para los Bienes. El pasado viernes se le hizo entrega a la Concejal de Asuntos Sociales de Carna Molero para su distribución equitativa, la totalidad de las grabaciones para que el voluntariado de Caritas pueda gestionar desde hoy mismo y al terminar este concierto su venta y recaudación de la voz limpia. Aplausos. 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 Carabaqueño y amigo, buenas noches. Yo voy a ser muy breve porque lo que esta noche deben ustedes escuchar son los pasodobles, marchas moras y marchas cristianas compuestos por Ignacio Sánchez Navarro, nuestro flamante festero del año 2013, ganardón que él se empeña en proclamar que no merece, pero que, bajo mi humilde opinión, es una de las personas que más riqueza han aportado a nuestras fiestas, aportación en forma de composiciones que llenan de música en nuestras calles y que han trascendido ampliamente nuestras fronteras, llevando el nombre de Carabaca a muchas otras poblaciones festejas. Felicito a la Comisión de Festejos por esta iniciativa y tengo que decir que ha sido un placer apoyar este proyecto. Primero, porque supone que la riqueza cultural y festeja guardada en este CD pueda ser escuchada por cualquier festejo y cualquier carabaqueño. Y segundo, por el fin al que se destinan los fondos recaudados de la venta de los CDs y que adquiere mayor dimensión en los tiempos económicos que vivimos. Y al hilo de este mismo comentario, quiero aprovechar para hacer un llamamiento a la solidaridad de todos los festeros en general y a los responsables de los colectivos que conforman nuestros llamados festeros en particular, para que la crisis económica que estamos sufriendo no suponga la exclusión de uno solo de nuestros festeros. Pienso que es preferible bajar un escalón económico y mantener los valores que han hecho grandes en nuestra fiesta, porque son estos valores los que al fin y al cabo los han llevado al nivel de reconocimiento que hoy tiene. Para finalizar, agradecer a la agrupación musical Caravaca de la Cruz por el esfuerzo totalmente altruista que han invertido en este trabajo y por su predisposición ante cualquier solicitud realizada. Muchas gracias y felicidades. Con mi parte nada más, les dejo con la música compuesta por un gran maestro e interpretada por una gran banda. Muchas gracias. Gracias, don Ignacio Sánchez. Gracias, señor presidente. Señoras y señores, buenas noches. Permítanme que mis primeras palabras las dedique a dos personas que me quieren como un hijo Que admiran mi música como el que más y que me hubieran dado cualquier cosa por estar esta noche con nosotros Me estoy refiriendo a mi suegra, el Santi para quien nos lo conoce Que no ha podido venir por su delicada salud Y Carmen, que está ayudando a todos Hoy puedo decir por tercera vez en mi vida que me siento profeta en mi pueblo Fue la primera cuando el 26 de enero de 2008, con motivo de su 25 aniversario Mi querida Gabriela Aljaque me rindió un emotivo homenaje La segunda vez fue cuando los anunciantes festejos de nuestra ciudad Me considero el grandísimo honor de ser nombrado festero del año 2013 Algo que se materializó hace tan solo dos semanas en la reciente gala festera Hoy es la tercera vez, cuando por fin veo hecho realidad un sueño Y es que hoy, señores y señores, que me honran en su presencia Soy la envidia de muchos compositores que anhelan, como anhelaba yo Tener grabada en su fuerte mismo digital la mayor parte de su obra Pues de la misma manera que la ilusión de un pintor es ver sus cuadros puestos en una galería de arte La de cualquier compositor es ver su obra, o al menos parte de ella, recogida en un disco monográfico Probablemente, muchos de esos compositores que hoy me envidian Tenga más méritos que yo para tener su propio disco Quizá lleven más años en el mundo de la composición de lo que yo oigo Y hasta es probable que su producción sea más numerosa que la mía Pero ninguno de ellos ha tenido la suerte de ser caravaqueño Y de estar rodeado de gente que le aprecia de verdad Y es que no es fácil llevar a cabo un proyecto de tal embajadura Para conseguir realizarlo ha sido necesario el esfuerzo y la colaboración de muchas personas Y entidades públicas y privadas a las que deseo manifestar mi más sincero agradecimiento Tendría que vivir varias vidas para poder saldar la deuda que contribuyo con todas ellas Pero antes de pasar a citar a quienes han hecho posible la grabación de este disco Quiero explicarles brevemente por qué las marchas incluidas son las que son La elección de las marchas y pasadoras es responsabilidad mía Y no quisiera que los componentes de los grupos cuyos himnos no están incluidos Piensen en modo alguno que la causa ha sido que yo no sienta aprecio por ese himno O que considere que es de inferior calidad Nada más lejos de la realidad Una vez decidido que 15 piezas era más que suficiente para no hacerlo excesivamente largo Y para no abusar en exceso de la buena voluntad de la banda Que era quien quería que ensayarlas Me planteé cuáles quedaban fuera Como solo tengo compuestas 4 marchas cristianas Y con la finalidad de que hubiese un mínimo equilibrio entre marchas moras cristianas y pasodobles Tuve claro desde el principio que las marchas cristianas debían estar todas Eliminando por tanto pasodobles y marchas moras En cuanto al criterio adoptado para elegir cuáles no se grabarían Decidí no incluir las que ya están grabadas en algún otro CD Ya sea por la propia banda de Caravaca o la de otra localidad Son estas las razones por las que no se incluyen en este CD Marchas moras como Emilia Almorávides o Capricho de Mayo Ni pasodobles como Orgullo Santiagoista o Reina Paloma Piezas todas ellas a las que les tengo el mismo cariño que a cualquiera de las que sí están incluidas Para este concierto he dado prioridad a las marchas menos conocidas Aunque excepcionalmente he querido cerrar el concierto con Caballero de Navarra Pues es que toda mi composición es la más popular Habiéndose interpretado incluso fuera de España Y ahora me gusta estar en cuenta de toda esta aventura Que ha sido mi amigo José Emilio Martínez Martínez Han sido muchos los detalles que ha tenido que controlar Y los obstáculos que ha soteado Con lo que estoy seguro de que se ha entregado un vuelco y arma a la causa Solo personas tan activas y emprendedoras como José Emilio Pueden sacar adelante un proyecto como este Y como conozco su tenacidad y perseverancia En cuanto me comentó la idea Supe que tener el disco en mis manos Solo iba a ser cuestión de unos pocos meses Es también digno de mención y agradecimiento Alfonso Morenilla López Que como Secretario General de la Comisión de Festejos Ha apoyado total e incondicionalmente a José Emilio en este viaje Quiero también dar las gracias a quienes han proporcionado La infraestructura y el respaldo económico necesario A nuestro alcalde, Domingo Ardana Muñoz Y al concejal de festejos, José Francisco García Fernández Que además de una aportación económica Cedieron la Casa de la Cultura para la grabación Y el Teatro Twitter para la presentación A postre y dos de Reina Cobra Sofía Lagueisa Fundación Cajamurcia Conjecar Automoción Caravaca Y agua de Cantalar Porque han sido los patrocinadores necesarios Para poder cubrir los inevitables gastos que esto nos lleva Y por supuesto A nuestra educación musical Cuando se le propuso la grabación de este disco Y a pesar del enorme esfuerzo que esto le iba a suponer No dudaron ni un momento en aceptar de forma completamente desinteresada Dado el aprecio y efecto que sé que me tiene esta banda No pusieron ninguna condición económica para realizar la grabación de este CD Y gracias a este gesto al turista Lo que empezó siendo una idea Hoy ve la luz Pues de haber reclamado Lo que en justicia se merecían por el gran trabajo realizado Probablemente esta noche no estaríamos aquí Tengan ustedes en cuenta que han sido dos meses de intensos ensayos Dado la gran cantidad de marchas Y la dificultad de algunas de ellas Un fin de semana completo para la grabación en la Casa de la Cultura Y hoy el concierto de presentación Todo a cambio de lado Lo menos que puedo hacer es expresarle a cada uno de los componentes de esta agrupación Y especialmente a su presidente José Rosendo Romero Navarro Mi más sincero agradecimiento por haber hecho realidad este sueño Y en cuanto a su director, Francisco García Alcázar Amigo íntimo desde hace más de 20 años ¿Qué puedo decirle? No conozco las palabras que midan y expresen Cuánto le agradezco este gesto Los lazos de cariño y la amistad que ya nos unían Quedan ahora reforzados para siempre Amigo Paco Sé que has trabajado duro Porque eres muy exigente Para conseguir una grabación tan digna Como la que habéis realizado Sé que has puesto alma, corazón y vida en este proyecto Y eso nunca lo olvidaré Y a todos ustedes Que no se hayan sentido aludidos por mis palabras anteriores También quiero darles las gracias por estar aquí esta noche No se me ocurre nada más frío y triste Que un homenaje con el teatro oficial Con lo que el hecho de haber venido a mostrarme su apoyo y cariño Ya es digno de agradecimiento Entre todos había hecho que una vez más me sienta profeta mi pueblo Gracias a todos por regalarme uno de los días más felices de mi vida Gracias a todos los días 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 de imponerle el máximo galardón que el agrupacero ahora mismo tiene, que es el escudo de hoy. Entonces voy a imponérselo y... si le gusta. Gracias. 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 Gracias.